Hola amigos de Youtube, en esta ocasión vamos a aprender a resolver sistemas de ecuaciones de 2x2, de ecuaciones lineales por el método de reducción, como ven aquí en pantalla entonces tengo dos ejemplos y pues este es el con el que me gusta iniciar para ilustrar entonces la idea es que nosotros necesitamos hacer una suma de estas dos ecuaciones de tal suerte que podamos eliminar una de las variables entonces aquí tenemos x más 6y igual a 27 y 7x menos 3y igual a 9 entonces lo ideal acá es que debemos multiplicar la parte de arriba por el valor de menos 7 o sea se debería decir toda la ecuación entonces aquí lo que nosotros vamos a obtener es menos 7x menos 42y igual a a ver, negativo ¿verdad? más negativo por 7, 49, yo 4, 14 y 4, 18 bien, y la de abajo la colocamos así como está 7x menos 3y igual a 7x menos 3y igual a 9 lo que hacemos es una suma entonces como esto es una suma menos 7x más 7x se cancele el resultado de estas dos va a ser menos 45y igual a menos 180 ¿verdad? entonces los signos negativos se van a cancelar y me queda y igual a 180 sobre 45 entonces sacamos 9x5 9x20 5x1 5x4 entonces tenemos que y es igual a 4 como ya tenemos que y es igual a 4 entonces vamos a reemplazarla en una de las dos ecuaciones la que nos quede más sencilla entonces elijo cambiarla en esta ecuación para llegar al valor de x me queda x más 6 por 4 que es el valor de y voy acá igual a 27 x es igual a 27 menos 24 pues 6 por 4 24 como está sumando vas a restar o sea que x es igual a 3 y nuestro sistema de ecuaciones ya mide sus dos respuestas y igual a 4 x igual a 3 ahora tenemos el sistema de ecuaciones 6x menos 5y igual a menos 9 4x más 3y igual a 3 entonces aquí lo que necesitamos hacer para poder cancelar pues me gusta cancelar la x ahora pude haberlo hecho con el y también claro multiplicar la parte de arriba por menos 4 y multiplicar la parte de abajo por 6 entonces así las cosas la primera parte nos queda menos 24x más 20y igual a 36 este negativo este positivo y este positivo también y acá más 24x más 18y igual a 6 por 3 18 yo 1 6 por 1 6 7 78 y sumamos y esta se va aquí me queda 38y igual a 14 llevo 1 ¿sí? 7, 3, 10 y 1, 11 144 114 entonces y es igual 114 dividido 38 mitad 57 mitad 19 ¿sí? 19 ¿verdad? 3, 19 a 3, 19 a 1 ¿verdad? a ver vamos a ver 3 por 9 27 llevo 3 por 1 3 y 2 57 muy bien entonces tenemos que y es igual a 3 como y es igual a 3 lo voy a reemplazar en una de las ecuaciones en la que me quede más sencilla entonces voy a utilizar esta que cuenta con números más pequeños para hallar 4x más 3 por 3 que es el valor de y igual a 13 4x es igual a 13 menos 9 que es 3 por 3 9 que está positivo vas a restar y esto me queda un 4 o sea que x es igual a 1 entonces las dos respuestas y igual a 3 gracias por verme